Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos sin duda alguna campanita se robó el corazón de los colombianos tras su participación en el desafío 2024, con su carisma y personalidad se convirtió en uno de los participantes más queridos y la vida le sonrió cuando fue eliminado de la producción, ya que en día a día le hicieron una propuesta al que él no pudo decir que no, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinda y Carlos Calero le preguntaron si quería ser parte del programa matutino como uno de los presentadores y claramente respondió de manera afirmativa, su primer día de trabajo oficialmente fue el pasado 18 de junio, desde entonces lleno de alegría, carisma y mucho baile el set, de hecho compartió con los invitados y disfrutó al máximo la oportunidad, incluso logró reencontrarse con Valentina, la siguiente eliminada del reality de los colombianos, campanita no había vuelto a día a día, ya que se encontraron en México, como él mismo lo mencionó por sus redes sociales, en la mañana de este martes 2 de julio regresó nuestro querido campanita a las mañanas de día a día, dando sus opiniones desde el desafío 20 años a las mañanas de actualidad no había vuelto a día, así que todavía sé que nada colombianos se Gracias por ver el video.